Con la información está en la ciudad de Glalto y allí existe emergencia en el hospital holandés precisamente porque no se está cumpliendo por parte de la alcaldía con todos los insumos y el presupuesto requerido para el funcionamiento. ¿Por qué no te vas? ¡Solidna paz! ¿Por qué no te vas? ¡Solidna paz! ¿Por qué no te vas? Las de contratación de todo el personal, la nivelación salarial, porque tenemos un documento en el libro de actas firmado por el doctor Tito, que se iba a hacer, y el contrato continuo que también se nos ha prometido. Ayer ha salido una lista, una planilla, donde una mayoría de los compañeros no están siendo contratados. Nosotros como personal de enfermería estamos pidiendo el incremento salarial, que se nos nivele. Nosotros apenas ganamos 2 mil bolivianos, esos como los de limpieza están ganando, como laborales estamos, nos están discriminando. Y merecemos un sueldo de profesional, una nivelación profesional. Este es un tipo de discriminación que se nos está haciendo por no ser tal vez parte del partido. Se nos está contratando como técnico dos y no así como técnico uno, o por lo menos como profesionales. No hay reemplazos hasta ahora, se han cerrado cajas. El hospital en sí está en crisis, ya que no hay quien recepcione, siquiera los pacientes, que vienen a ser atendidos. Hemos encontrado contratos desiguales en la institución. Hay un contrato que existe de una compañera licenciada en enfermería, que ha ingresado recientemente y que está con un sueldo de 4 mil 400. Estamos ganando la suma de 2 mil 792 como líquido pagable y eso nos parece muy injusto a nosotros. A principios de año nos han prometido eso, pues nosotros lo que queremos es también la nivelación de sueldos y que todo el personal esté contratado porque no justifica el despido de muchas personas. Más de 100 personas están quedando despedidas sin la fuente de trabajo.